Ay, y este es el chivito, mingui, según me dice Mario es minguilandio Manolo tiene un chivito que trajo de cusanala Pero por lo que se habitó el chivito no le jala Pero por lo que se habitó el chivito no le jala Como algo muy especial lo trajo bien escogido Como el mejor semental, pero el chivo no ha servido Como el mejor semental, pero el chivo no ha servido Correle que correle se pase el día El chivito de Manolo, súbele que bájale como corría Ahora se ha quedado solo, correle que correle ya está cansado El chivito de Manolo, súbele que súbele ya está apartado Ahora se ha quedado solo, correle que correle ya está apartado Pero el chivito no sube, ya lo han dejado solito Pero el chivito no sube, ya lo han dejado solito Es muy raro que un chivito, siendo de tierra caliente No sea con la chiva listo, se ha dañado de repente No sea con la chiva listo, se ha dañado de repente Correle que correle se pase el día El chivito de Manolo, súbele que bájale como corría Ahora se ha quedado solo, correle que correle ya está apartado El chivito de Manolo, súbele que bájale ya está cansado Ahora se ha quedado solo Ese chivito de Manolo, súbele que correle ya está apartado Y ya está cansado es porque, es porque ya ustedes saben que es lo que he hecho Y también un saludo para Federico Gracias por ver el video